En el marco de celebrar el Día de la Solidaridad, que es el 26 de agosto, las docentes del Maternal 1 pusimos en marcha una campaña solidaria para ayudar a dos espacios de nuestra ciudad de Río Cuarto, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica actual. Los espacios que estamos ayudando son el merendero Carices de Alma y el espacio Centro Corazón. Bueno, estamos recibiendo donaciones en la entrada en el hall de nuestro jardín hasta el día 29 de agosto. Bueno, y las donaciones son, en principio, ropa para las infancias hasta más o menos 14 años de edad, que esté en buen estado, limpia, comida para el merendero, alimentos no precederos, té, mate, cocido, azúcar, leche, galletitas y a aquellos que puedan traer. Y útiles escolares y todo, bueno, aquellos que consideren que sea necesario y apto para las infancias, lo estamos recolectando, vuelvo a repetir, hasta el día 29 de agosto en el hall de nuestro jardín. Así que invitamos a toda la comunidad de la universidad que nos ayuden a ayudar. ¿Y ya se ha acercado gente a colaborar? ¿Ya han traído algunas donaciones? Sí, agradecemos a las familias del jardín que se acercan todos los días y dejan colaboraciones y a la gente también de afuera del jardín que nos vienen acercando las donaciones.